Y le seguimos a pateando, solo michoacano y gano, pateando verde, para ti Y le seguimos a pateando, solo michoacano, pateando verde, para ti Y le seguimos a pateando, solo michoacano, pateando verde, para ti Y le seguimos, seguimos, puro pa' delante primo Música Un saludo pa' toda la raza y la sierra, como lo goza, San Patiere Un saludo pa' todo, chicoacano, pateando verde, para ti Y aquí se presenta, Selección Nayarita de Memo Rodríguez Selección Nayarita de Memo Rodríguez Lo he escuchado en el aplauso mi público En la selección hay que presentarán, Juan Rodríguez, la presencia de Ramón Rodríguez Y aquí se presenta en su canal, en su representación En ese entorno, Regnería, Checha, Historia, Michoacán y México entero En la selección de los colapagos de Rigo Quique, Sonázalo, allá de Arranche, en Bélegar En los colapagos de Jaliteo En ese equipo, ahí lo acompaña la hermosa maquerita Y el aplauso del público Carlillos, ya está lista la escuadra en el ruedo Quiero, antes de petar a jinetes Y llame a la comisión Que es muy importante Y despacito llamamos, por supuesto A los donadores Alados los locutores Toda labor A desempeñar, señores Previamente, nosotros los creyentes Elevamos una pequeña plegaria al cielo En el jaripeo también hay una Y es la oración del jinete Hay quien dice Esta oración la compuso Un señor en Guerrero Llamado Don Beto Galarza La original La auténtica Señor Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Solo te imploramos Nos des valor y destreza Para cabalgar por la arena de la vida Señor, queremos pedirte humildemente Que cuando se llegue El último E inevitable En el jaripeo Cuando nuestros brazos se abrojen Y no soporten más El chicoteo del último reparo Y tú nos llames allá Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Tú, señor, nos digas Pasa, hijo mío Tu boleto de entrada Ya está pagado Amén Que venga la diana De la mera mera De la bocanera Suerte, muchachos Y a Quique Suéltame primero De la tarde Suerte, Quique Suerte, Quique Suerte, jinetes Y arránquese Con el novio Desfundado Como se empieza En Michoacán La mera mera La bucanera El congelor Mi bandito Se acaba Y que el valor Se lo apoya Con la puerta En su pierna Para que dorme Y que es con la tienda El todo silencio Mira, lo tengo Fuerte, chico Capacito Arriba Bonito Elegante Pacífico Se luce el jinete El todo le pega Giros y cielos Pocito Tengo a abrir Y este navicillo Sacando casa Sacando suerte No importa Este es el primero Sí, señor Venga, el aplauso De ustedes Mayona, la patrina Muy bonita Y sin duda Usa las trenzas Cortadas Y hoy en el cielo Aquí en su robo Y ella no Provectera María ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cortada! ¡Ay, está! ¡Ay, está ahí Con la tienda ¡Ay, está ahí Con la tienda ¡Ay, está ahí Con la tienda ¡Ay, ay, ay! ¡Ale! ¡Dónde a provecter ¡Esto! ¡Esto se ha caído! ¡Esto se ha caído! ¡Vamos de alegría! ¡Vamos a ver De acarté con lunes ¡Muy bien! ¡Arriba, muchachos! ¡Feliz, salió muy alejante! ¡Potito la pata! ¡No va a bajar, no va a bajar, no va a bajar! ¡Aciértalo, muchachos! ¡No le afloje por nada! ¡No le afloje! Parece que lo falta la inercia ¡No lo aflo Pero el quitarse recuparse, hermano No está aconillado Está bien sentado La historia va a donde es ¡No hay ni qué decir! ¡Me desparo, lo saco, lo saco! ¡Vaya, bollacita, se lo quita, se lo quita, se lo! ¡Aja, ja, ja! ¡Qué jinete ha tumbado! ¡Apriétense la mano como dos buenos camaradas! ¡Échenles un aplauso, muchachos! ¡Qué buena jugada, Tilly! ¡Ay, amigos Carlinhos! ¡La Bucanera! ¡La Bucanera! ¡La Bucanera! ¡Yo me quiero por allá! ¡Uy, yo, yo! ¡Oye, nuestra gente que no piscina, no me parecía! ¡Señores! ¡Le baten con la cerveza, el tequila, el whisky, la charada! ¡Esta siempre la ponte a su lado! ¡Esta la banda! ¡Que te olvide! 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 ¡Impresionante! El próximo año le ponte a su segundo pie ¡Écor! ¡Pásele! ¡Y mi público! ¡Vete una moneda, un billete, lo que sea a coste! ¡Para llevar a casa el social de cada día el alimento, por supuesto! ¡Y la educación de sus hijos! ¡Pásele, Écor! ¡Y para que el público le brinde! ¡Lo que sea! ¡Y para colaborar! ¡Que te olvide! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡Aciro aquí! ¡Aciro soltador! ¡Al pie porque me lo madruga! ¡Ya va y lo dio! ¡Oh, Henry! ¡Tacidió el guinete! ¡El toro salió limpio! ¡Zulada con un reparo! ¡Se arranca el guinete! ¡A dos manos arriba! ¡Retomando el silencio! ¡El chico se lo hace! ¡Que defiende el toro! ¡También le... ¡Acá está! ¡Bájese con el aplauso del público de Michoacán! ¡Está que no molesta atrás porque no alcanza a ver el espectáculo! ¡Vamos a ver la jugada muchachos! ¿Qué pide el sol? ¡MCoage! ¡Siepete algo final! ¡ определubo! ¡Mato 512 al turbinado. ¡Hey! ¡Gracias! Amigos, tuve una novia Este hermoso animal Chulada de color Pinta y cuerna Paliabierto ¡Gracias! 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 Cuidado de la suerte, ¡el aplausooooooooooo! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Accia y el bumb castillo! ¡Gracias00! ¡Gracias00! La banda de la pibesera palma, como García Tiragua se fue entre las malas de una montaña Con su lago transparente un hicho en Michoacán Que mi tierra querida, mi tierra donde florece Estrellas mujeres nacidas para enamorar Sus pesancias son lagos y sus perros pastichales